Bueno, amigos de la pública, para mí es realmente un placer estar acá junto a una persona, un profesional boliviano muy destacado, se trata de Abdel Padilla. Y nos hemos encontrado aquí en el Media Party en Buenos Aires, Argentina. Ustedes seguro de fondo van a escuchar el ruido de la gente que está trabajando, está acá conversando. Le he quitado un poquito de su tiempo a Abdel, que ha venido a participar también del Media Party. Abdel vive aquí en Buenos Aires. ¿Hace cuánto tiempo vives acá? Vivo casi ya tres años, a ver. Casi tres años. ¿Qué es lo que más extrañas de Bolivia? Lo primero que extrañé al llegar acá es la comida. Hasta ahora es lo que más extraño, definitivamente, porque sé algo que me he dado cuenta que tenemos, especialmente en La Paz, es variedad. Pero no solo variedad, sino cercanía. Si uno quiere al mediodía salir de la oficina y comer algún plato, ya sea del oriente, del occidente, picante, no picante, rápido, no rápido, chatarro o algo más nutritivo, etcétera. Es la Paz, es decir, perdón, es la Camacho, la Pérez, Miraflores, etcétera. Es decir, avanzas diez, quince minutitos y lo tienes todo. Aquí, la verdad, tus opciones un poco son la pizza, la milanesa y la carne, definitivamente. Muy rica la carne, pero ¿cómo extraño la variedad de platitos? Bueno, pero lo que no extrañas, bueno, debes extrañar mucho el periodismo, pero tú sigues haciendo periodismo acá con un programa que está tratando un poco de mostrar cómo es la vida del boliviano, del migrante acá en Buenos Aires. ¿Cómo se llama el programa? Se llama Ni Bolitas, Ni Boludos. Lo que intentamos con este programa es expresar nuestra experiencia en videos, en crónicas, en fotografías. Experiencia muy corta de tres años de migrante, pero creo que a pesar de que hemos estado muy poco tiempo respecto a otras personas que viven 30, 40, 50, 60 años en estas tierras, hemos caminado bastante. Y caminando me he dado cuenta, Javi, que hay mucho prejuicio sobre algunos, alguna imagen que se tiene del boliviano. Hay poca información. ¿Cuánto nos falta conocernos entre nosotros para darnos cuenta que nos parecemos más de lo que pensamos, más de lo que creíamos? Y no me estoy refiriendo solamente a nuestra cultura, color, folclore, fiesta, etc. No, no, no. Me refiero a una historia compartida que viene desde hace más de 200 años cuando compartíamos el Virreinato del Día de la Plata, es decir, un mismo territorio. Compartimos personajes históricos. Desde luego que hay una también, hay una tradición cultural, literaria, etc. De la que no se ha escrito del todo, no se ha contado todo. Y sin embargo sí se refleja actualmente en la gente que vive acá. De modo que esa es un poco la intención de ni bolitas ni boludos. Nuestro lema es contar historias sin etiquetas. Cuando un migrante viene a otro país, se le pone una etiqueta. La etiqueta que se le pone aquí al boliviano, antes era más fuerte, ahora no tanto, pero es de bolita. ¿Por qué bolita? Obviamente por la relación con lo boliviano, pero también bolita expresa que lo estás poniendo en un nivel inferior, en una escalinata inferior a la tuya. Bueno, ayúdanos entonces a entender un poco al boliviano que está acá. Hay una gran cantidad de bolivianos que se dedican a la actividad textil, hablando del tema laboral. Hay otra importante cantidad de bolivianos que se dedican al tema agropecuario, pero no se trata solo de, porque a veces he escuchado también referirse respectivamente a algún boliviano o boliviana, dicen, él vende papita, él vende cebollita. Si se dan cuenta, y en algún momento habrá que hacer un análisis de ese tipo, Javier, en algún momento también yo intentamos con el grupo de Nivolitas ni Boludos hacerlo, hay una especie de monopolización de la actividad agrícola del boliviano en el Gran Buenos Aires. ¿A qué me refiero? Que de la producción nos encargamos nosotros, en el conurbano y fuera del conurbano, pero no solo de la producción, nos encargamos también del transporte en algún momento. Pero sí, ya lo que nos encargamos muy bien, y el 98% de las verdurerías y fruterías en Buenos Aires están administrados por bolivianos, de esto te doy mi cabeza, ya lo que nos encargamos es de la comercialización. Si juntas las tres etapas, hay una interesante participación boliviana que no está mencionada en los libros ni a veces en nuestras crónicas periodísticas. Pero digamos que esa es una segunda etapa migratoria boliviana. Antes hubo una primera etapa muy interesante, a mediados del siglo pasado. Yo diría que la última etapa migratoria está más vinculada al tema, laboralmente siempre hablando, está vinculada a médicos, médicas, enfermeros, enfermeras, desde luego hay otras profesiones también, pero que han venido a estudiar aquí a Argentina, muchos se han quedado y otros han vuelto. Alguien me decía, si haces una especie de valoración respecto a los oficios de bolivianos que existen en la Argentina y tienes una huipala, realmente. Tienes comerciantes, tienes gente que se dedica al tema agropecuario, tienes médicos, tienes enfermeras, tienes artistas, tienes gestores culturales. Siempre me gusta mencionar a don Ponciano Cárdenas, este muralista que figura entre los 10 o 20 principales muralistas argentinos aquí en la Argentina y sin embargo es un cochebambino que se vino hace 63 años acá. Le escuchas hablar y no tiene el acento, le escuchas hablar y mantiene muy fluido su quechua y le preguntas a usted, don Ponciano, ¿de dónde es? La mayor tiempo de su vida ha vivido acá, en Buenos Aires, en Argentina. Yo soy latinoamericano, te dice. En alguno de los videos él dice, ya tenemos que dejarnos de jorobar con este tema de las fronteras. Y tiene razón, Javier. Y como esa historia debe haber muchas que ustedes recuperan, se me viene a la mente la del tanguero, el que baila tango, ¿no? Sí, Maxi Morales, un tanguero que vive desde sus 5 años acá. Dice al principio del video, yo llegué acá y era muy discriminado. ¿Por qué me discriminaban? Porque era chiquito, morochito y boliviano. El chiquito ahora mide más de 1,80, sigue siendo morochito y como nunca sigue y quiere ser boliviano. Ya tiene un perfil muy porteño, tienes que oírlo hablar, o sea, es muy fácil confundirlo al oír hablar. Oye, pero a ti no se te ha pegado, digamos. Yo veo muchos bolivianos que están unas semanas, muchos radialistas, no quiero mencionar nombres, pero que se les ha pegado al acento. Si hay algo que es difícil esquivar acá es el acento, pero el acento también tiene su componente un poco sociológico. Yo creo que muchas personas, muchos bolivianos que vienen y se les pega muy rápido el acento, lo hacen por dos situaciones, dos motivos. La primera, bueno, que es un contacto inevitable y hay algunas cosas que decimos allá, las nombramos de distinta manera, que aquí tienes que nombrarlas de otra, porque si no, no te entienden. Si voy a pedir, voy al cine y me pido unas pipocas, no, tengo que decir pochoclo. Si estoy caminando por la calle y se me antoja comer una pasancalla, con pasancalla nunca voy a comer nada, tengo que decir tutuca. Hay pasancalla aquí. Hay pasancalla y se llama tutuca, es más dulce, un poquito más dulce, más chiquitita, etc. Pero, etc., etc., entonces se te pegan algunas palabras. No, una cosa son las palabras. O sea, tú lo dices bien, ¿no? Pero yo por ahí le encuentro un girito y un justificativo. El otro, Javi, y hay que decirlo muy claramente, es el tema de la mimetización. Entonces, como nos sentimos a veces discriminados, nos sentimos un poco inferiores, nos sentimos olvidados, arrinconados, especialmente los jóvenes tienden a... Yo he conocido, mis propias hijas en el colegio, por ejemplo, muchos les decían, no, no digas... Estas palabritas, pero a veces les exigían, no digas esto, di lo otro, se dice aquí así. Claro, nosotros lo entendemos, pero quizás los niños y los jóvenes no. ¿Qué hace entonces el niño boliviano, el joven boliviano? Tiende a mimetizarse muy rápidamente y empieza a hablar. Y hay algunos que hablan con modismos argentinos, modismos gauchos, mucho mejor que los propios argentinos. ¿Dónde habita el migrante boliviano aquí en Buenos Aires especialmente? La periferia acá se llama villa y la villa está vinculada con la comunidad migrante en general y todo ese bloque generalmente está vinculado a la pobreza y algún exceso, por ejemplo, con el tema del consumo de alcohol y droga. Entonces, el decir villero no es nombrar o clasificar algo simplemente. No, es categorizar a las personas. Y lamentablemente hay casos de trato y tráfico con jovencitas migrantes que se suman a los casos de trato y tráfico laboral. Eso hay que decirlo, Javi. A veces el boliviano es explotador del propio boliviano, menos que antes. Hace 10 años cuando se quemó una fábrica de bolivianos en la calle Viale, del que se siguió un proceso largo, han cambiado las condiciones. Entonces, ahora se ha hecho la actividad más legal, cada vez es más legal. El boliviano pone sus propias empresas, pone su propia marca, vende su propia ropa. Otra cosita linda, que sería linda estudiar a gente como tú que es tan inquieta. Las marcas que ves aquí en boutiques, así con grandes marcas transnacionales, es manufactura boliviana. Hay muchos que se están poniendo, no sé si si bien los has comprado allá o acá, te aseguro que es manufactura boliviana. ¿Cuál es el mayor reto o problema, el problema que obviamente va a ir a un reto para mejorar, de los migrantes bolivianos acá en Buenos Aires? Unirnos más, pero no unirnos solo en torno a la fiesta. Somos muy unidos cuando hay que bailar. No digo que esté mal, Javi. Yo mismo cuantas veces he bailado, no acá, pero en Bolivia. Somos muy unidos cuando hay que bailar, hay que participar de la fiesta, de la festividad del santo y demás. Que está muy bien, eso nos congrega, nos une, nos cohesiona, nos recuerda viejas prácticas. Pero hay que unirse en las otras cosas también. Para mí que es importante. Yo le he puesto una palabra, por ahí no dice nada, pero para mí hay que institucionalizar la construcción del aporte boliviano en Argentina. ¿A qué me refiero con institucionalizar? Sales por la calle y te encuentras el hospital italiano, el hospital alemán, la universidad, tantos, el tantos judío. Todas las comunidades tienen, no es que en clave, sino que tienen instituciones construidas. Y cuando uno construye institucional, Javi, institución, perdón, no deja su nombre, no es que deja su placa. Yo lo hice y por lo tanto es mío. No, yo dejo un hospital construido y de aquí a 10, 20 años me muero y viene otro boliviano que viene de allá y lo utiliza. Eso nos falta construir. Es decir, ya nos hemos unido para muchas cosas, pero yo quiero ver un buen barrio boliviano. Un gran restaurante boliviano, quiero ver un hospital, quiero ver a la comunidad cada vez más organizada. Lo está, pero falta ese pasito, que es muy importante. Y ¿sabes por qué no lo hacemos? Es una crítica muy personal. A mí a algunos no les va a gustar porque estamos viendo un poco la viga en el ojo, la paja en el ojo ajeno. La conveniencia personal. Sí, sí. Abdel, de las historias que ya has conocido y que estás reclutando en tu programa, cuéntanos una que te haya impactado y que te parezca importante compartirlo con la gente que nos está escuchando. La que más me ha gustado hacer, porque la he encontrado de casualidad, porque ha surgido de manera muy natural y porque he logrado un objetivo que no es periodístico del todo, que es doña Marina. Doña Marina es una comerciante que vende tahuatahuas todos los sábados y domingos en la feria de Villa Celina, que es una feria boliviana. Tahuatahuas. Tahuatahuas. ¿Qué son las tahuatahuas para las que no conocen? ¿Tú conoces tahuatahuas? No. Claro. Bueno, digo tahuatahuas porque, y lo digo con esa naturalidad, porque ella es potosina y yo soy potosino. Y las tahuatahuas en Potosí a las 5 de la tarde son una institución. Así como las salteñas a las 11, las tahuatahuas hay que comerlas sí o sí, si no, no ha sido a Potosí. Entonces ella vende sus tahuatahuas aquí en Villa Celina y comienza contando su historia. Dice, yo vine aquí por 3 meses y me quedé 33 años. Nadie sabía que me iba a quedar. Aquí han nacido mis hijos, ya tengo nietos. Y qué orgullo tiene para hablar, qué he hecho para hablar. Dice, se le ha pegado un poquitito el acento, pero casi nada. Ella reivindica. Dice, ¿por qué a mí se me va a pegar el acento? ¿Por qué si soy boliviano? Es sobre discriminación, la sufro todavía ahora y me pongo al frente de la discriminación. Y ¿sabes por qué te digo que me gusta hacer mucho esa historia? Porque me dice, te voy a dar la historia. Me dice, yo quiero contarte mi historia. Pero dame una mano con una cosita. Quiero que mi sobrina en Potosí me vea. Una sobrina que no veo quizás al mismo tiempo que está aquí. Entonces, claro, hicimos la historia y lo primero que hicimos es contactar a los colegas del Potosí, algún amigo, parientes que tengo en Potosí. Ubíquenla, por favor, hagan viral este videíto. Porque quiere Doña Marina que su sobrina... No ha sido necesario, Javi. Ni bien surgió el video, la gente que compartió allá y la gente que lo vio en Bolivia lo hizo viral. Y la sobrina, antes de que yo la ubique, la estaba ubicando a Doña Marina para decirle, oye tía, mira, te he visto después de tanto tiempo. Y gracias, ¿no? O sea, gracias por... porque la saluda todo en el video. Entonces, esas historias que a veces no las vemos los periodistas porque caminamos muy rápido o porque siempre estamos pensando en la declaración o en lo grande o en el documento. Bueno, antes de que nos vayamos a comer a Tahuatahuas, entonces... Ah, vamos a ir, Doña Marina. Cuéntanos, ¿cómo ha cambiado con este nuevo gobierno de Macri la situación del boliviano? Había mucho ataque al migrante que hemos visto ahí en Bolivia, ¿no? ¿Es así? ¿Es así de complicado? ¿Cómo la ves? A ver, yo lo que creo es que existen datos objetivos sobre eso y algunas que son apreciaciones, otros prejuicios, poco mala información o poca información. Hay que saber un poco cernir todo esto. Es cierto, finalmente, ponerlo en una sola bolsa porque el resultado final, lamentablemente, sí fue la estigmatización. ¿A qué me refiero? Se aprobó a inicios de año un decreto, no recuerdo el número del decreto, pero muy conocido, con el fin, desde el punto de vista del gobierno, de limitar el ingreso de narcotraficantes, delincuentes, desde sus fronteras, se metió a todos en una misma bolsa. Esto último es una apreciación mía. O sea, me parece que el efecto final ha sido meter a todos en una misma bolsa porque hubo una declaración muy fuerte de la ministra Patricia Bullrich, la ministra de Seguridad, refiriéndose a este tema sin aclarar, porque ahí sí era necesaria una aclaración, sin generalizar y referirse a una nacionalidad en particular. Porque cuando uno se va a los hechos, y hablo de los hechos objetivos, te das cuenta que la cantidad de inmigrantes, ya sea paraguayos, bolivianos, etc., muy pocos bolivianos de hecho, en las cárceles argentinas, es nada comparado a lo que a los argentinos. Para mí lo que está sucediendo en este país, y me da una pena decirlo por la gente que vive acá, gente muy educada, con una cultura muy interesante, pero con grandes problemas y contradicciones también, el tema de la seguridad es muy jodido, es muy fuerte, pero no son migrantes matando a argentinos. En la mayoría de los casos son argentinos matando a argentinos. Entonces, cuando a veces uno lanza este tipo de medidas políticas, que pueden tener un trasfondo correcto, porque ellos tienen todo el derecho de hacer ese tipo de ajustes, pero vienen acompañadas de declaraciones políticas, que después se mediatizan en los medios, y después llegan a oídos de la supuesta víctima, que en este caso puede ser un migrante cualquiera, y se convierte en un prejuicio, quizás en un rumor, en algo muy fuerte, y no se lo aclara a tiempo, se convierte en lo que ha sucedido después, una especie de espiral en el que el migrante boliviana se ha sentido el más afectado, porque es el que es más querido acá. Eso te lo digo, Javi, con toda certeza. He hablado con taxistas, he hablado con doctores, he hablado con muchas personas, y la visión que tienen ellos del boliviano se traduce en dos palabras, honrado y trabajador. Bueno, agradecerte, Abel, cuenta la gente, por favor, dónde te puede encontrar, dónde se puede ver tu programa, sé que estás impulsando muchas redes sociales, por favor, adelante. Muchas gracias por la publi. Sí, el programa se llama Ni Bolitas Ni Boludos, y lo pueden ver a través de nuestra cuenta en Facebook, que se llama así, Ni Bolitas Ni Boludos, también en nuestra cuenta en YouTube, también a través de RTP, allá en el Canal 4 en Bolivia, que se ve que se va a transmitir a nivel nacional, todos los domingos de 8 y media a 9, también va a ser, nos dicen, vía satélite, así que yo creo que aquí también se lo va a poder ver. Entonces, todos los domingos de 8 y media a 9, no solamente van a ver historias como estas, sino que hemos construido un paquetito entero, esteito más, perdón. Por ejemplo, tenemos una parte que se llama el boligentino. El boligentino son las mismas cosas con otras palabras, ¿no ves? Lo que te decía, tutuca, pasancalla, etcétera, virome, bolígrafo. Entonces, es una especie de diccionario para el migrante que está llegando recién, y por ejemplo, vas a la carnicería y dices, ¿una pulpa? Ya saben, no somos ni bolitas ni boludos, y vean el programa que conduce Abel Padilla. ¿Conoce mi esposa en realidad? Ah, tu esposa. Maribel Zúñiga. Maribel, bueno. Yo hago un poco la producción y mis hijitas hacen las cámaras. O sea, es toda la familia ahí. Es toda la familia Padilla Zúñiga. Ajá. Cuando veas ahí los créditos, todos hemos hecho alguito. Eso es lo bonito, es una manera linda de reencontrarnos como familia también. Perfecto, ya lo saben entonces, este ha sido otro programa de Migrandantes de la Pública, y nos vemos la siguiente. Gracias.